¿Cómo estás? ¿Qué tal señora la saluda así? ¿No la conoces? Hola, suegrita, igual. ¿Cómo se llama la suegra? Marta. Pero le decís que hace Martita, no le decís cómo le va señora. No, pero con respeto, porque es mi suegra. Bueno, perfecto. Vamos a aclarar. Estás hermoso, Marcia. Gracias, mi vida. Vos también es impresionante. Es una musa inspiradora. Es increíble esto, ¿eh? La musa inspiradora. Mirá el moretón que tengo en el Aquavance. ¿Cómo? El moretón que tengo en el Aquavance. ¿Dónde está el moretón? Mirá el moretón eso. No quiero mirar mucho porque son cosas que a mí no me gustan. Pero mirá lo que es eso. Miren ese moretón. ¿Mirá por qué? ¿El tatuaje? The moretón is here. Sácaselo. No, es tremendo. Tremendo. No tengo nada, Marcia. Bueno, vamos a hablar primero. Primero, lo primero que quiero decir. ¿Qué pasó a hacer en Paraguay? ¿Perdió Cerro Porteño el sábado? Sí, perdió Cerro. ¿Lo echaron a Fabro? Sí, porque entró a los 15 minutos del partido y lastimosamente no pudo hacer magia. Ah, pero ¿entró suplente Fabro? Sí, porque tiene una lesión en el dedo, así que tiene una lesión que viene del clásico, ya hace un mes y seis meses más o menos, así que lastimosamente entra en el segundo tiempo a los 15 minutos y lastimosamente no pudo hacer magia. ¿Pero lo echaron porque qué hizo? Hizo una falta, venía la pelota y otro jugador y él vino con la pierna así. Ah, un divino Jonathan Fabro. No lo podés echar, le hizo una patada voladora. No, pero ya venía, ya se venían juntando los dos. La de Pepino del 9, ¿te acordás? En Titana esquiva de la patada voladora. Sí, sí. Sí, tenía varios. El cortito a Benito Durante y la de Pepino del 9 venía con la patada. Es tremenda, la patada de Pepino del 9 le tiró. Sí. Un viejazo. No pudo hacer nada porque como tiene las piernas muy largas, entonces no pudo. Ah, es de piernas largas. Sí. Solamente. No, 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 quería, sí, quería saber, no, no sé por el aire, no, no, no lo tengo, no sé. No se caló en el estilo, no sé qué pasa. Se caló, perfecto, bueno. Y entonces, pero, ¿lo pasaste mal? ¿La gente te gritó? Sí, eran como 10 a 15. ¿Pero de Cerro Porteño o del rival? No, 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 de Cerro Porteño. Ah, como diciendo vos, por culpa tuya, eso. Sí. La típica. No, lo que pasa es que por ser una mujer pública y por tener una relación muy pública, de ser novia de un jugador, lastimosamente pasan estas cosas. Bueno, yo a Faro le cuido muchísimo y quiero aclarar eso porque seguro que están viendo todos allá en Paraguay, le mando un beso grande. Mirá que le cuido muchísimo, además le mimo mucho. Y la verdad que a la hora de... Ella le mima y ella le cuida. Me gusta, cuando dice así es muy romántico. A la hora de concentrar, mirá que... Nada. Bueno, sonó raro que a la hora de concentrar parece como que Fabro... Oiga. Ese movimiento de mano tratemos de eliminarlo porque no da credibilidad cuando a la hora de concentrar, Fabro... ¿Qué pasa? ¿No? Está la familia, hay primos, no sé quién. Pero no dio... El primo no, me va a entender el primo, como dijo Larisa. No sonó raro, la verdad. Ahí estamos tomando al primo, estamos llegando. Sí. Cuando dice... Ahí está. Cuando dice a la hora de concentrar, ¿no sonó raro? Sí. Perfecto. Bueno. Mirá, más o menos sonó más rarito. Es que lo que pasa es que estoy haciendo así nomás con la mano, como un movimiento. ¿Qué significa eso? Y nada. Ah, bueno, un movimiento. Perfecto. Bueno. Lo que quiero decir, algo para decirle a Rito. Está con todo Rito. Dice que le pagó gente tuya a otros que había ahí. Ahí está. Mirá, ahí está. María Eugenia. Ahora traje... Ni le quiero responder, tengo que bailar. Está María Eugenia Rito, que enfrenta a todo el mundo. Tengo que bailar. Bueno, no echar jurados, están muy hermosos hoy. Así que no quiero responderles porque creo que es... Nada. Hay cosas mucho más importantes de qué hablar. Y ahora sí le voy a pagar desde acá, a todas las gemelas que vinieron hoy, 50 pesos. No, ahora voy a pagar más. Traje un banco ahí. Todo por ser por las cosas lo que pere. Es para seguir hasta la final. Vamos, vamos, todavía te digo, voy a agarrar un cartel yo. Bueno, señores, se viene la última coreografía. Quiero decir algo con la revista Pronto. No dije un trío. Ah, en la revista Pronto, a la que yo creo, tengo grandes amigos en la revista Pronto. Me encantaría hacer un trío con mi novio y Tinelli. Yo dije, wow, ¿cómo es eso? ¿Dónde me pongo? Claro. Lo primero que pensás es cómo vas ubicado. Claro. ¿En qué parte? Claro. Viste, qué sé yo, te agarran una fiesta, Pepe, 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 ya sabés qué más adelante, qué más adelante. Acá es como que dije, ¿dónde voy yo? Yo soy un trencito, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que dije que me encantaría entonces andar con los dos y hablamos con Moria y Moria me dijo que no, que no era así, que sea con uno o con otro. Entonces yo dije que quería terminar contigo. Lo bueno que tenés conmigo, yo no soy celoso. Ah, yo tampoco. ¿Fabro? No. Sí. Perfecto. Si no le veo... Y electa. Le podré preguntar a Johnny si no sé. A mi mamá le quiero mandar un saludo también que me está viendo. A Johnny también le mando un beso a toda la familia. A Johnny que me está viendo también. Un beso. Se está mirando Johnny. Te mandamos un beso grande, Johnny. Le dice, ¿qué le prometiste? Perfecto. Y espero que vos, así como yo no soy celoso y puedo compartir nuestra mujer, espero que vos también compartas nuestra mujer. Y este es un tema que lo definamos. ¿Vos allá y yo acá? No. Está bien. Obvio, entre hombre y hombre arreglan ustedes. Pero qué lindo. Señores, qué lindo. Qué apertura. Señores, atención. Se viene Clarisa Riquelme, Fernando Bertona. Se viene la última pareja presentada. Tremendo. Por Big Comfort 3. ¿Probaste la nueva Big Comfort 3? ¿O seguís usando lo mismo de siempre? ¿Qué basta, chicos? Lo de siempre pide cambio. Así como el modelo de Big Comfort 3, que se cansó de las rutinas y se animó a probar. Así como el negro Luengo, que acaba de llegar, se fue a verlo a Diego Maradona. Estuvo como tres meses con la Big Comfort 3, que no vuelve más. Señores, mirá cómo la está pasando con la promotora afeitándolo, el muchacho. Big Comfort 3. Y la afeitadora de Big Com triple hoja. Doble banda lubricante, cabezal móvil. Ideal para nosotros. ¡Animate! Lo de siempre pide cambio. Señores, se viene. Clarisa Riquelme, Fernando Bertona. Es el último videoclip. Mirá lo que es esa cara. Es perfecta. Diosa. Espectacular. Atención Paraguay. Baila Larisa. Música maestro. ¡Vamos! ¡Ay, bueno! Me caso. ¡No, bueno! Más adelante. ¡Qué bueno! ¡No! Música maestro. Música maestro. Every night, every day Just to be there in our arms Won't you sing? Won't you sing? Let's make all this love Excelente. ¡Eso! ¡Tremendo! Y además quedó del lado que no tiene el monetón.